Vamos a dar a enter y veamos los puntos de experiencia que nos va a dar Vale 26 mil Aquí en esta otra esquina aparece Vale, ahí nos dio 22 mil más ¡Hey! ¿Cómo están estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Bueno, el día de hoy les traigo nuevos bugs amigos para ustedes Para que aumenten rápidamente de nivel Y recuerden amigos que todos los bugs que subimos aquí no son baneables Así es que no se pueden preocupar Y lo único que tienen que hacer para hacer este bug Tienen que cambiar el modo de juego a modo creativo Y le vamos a dar a jugar Bueno, vamonos para allá Vale amigos, una vez estamos aquí en la central del modo creativo Nos vamos a dirigir a cualquiera de estos portales de aquí Como pueden ver, o a los portales de aquí también Yo por esta ocasión me dirigiré al portal de aquí Voy a introducir rápidamente el código de la isla Que les estaré dejando en la descripción del video Le damos a aceptar Y bueno, vamonos para allá Vale amigos, una vez aparezcamos Y le vamos a dar a iniciar el juego Vale, aquí esperamos unos segundos amigos Vamos a dar a yes Listo Vamos a aparecer aquí amigos Y aquí vamos a tener que esperar 10 minutos Como pueden ver aparece arriba el cronómetro ya Entonces esperamos los 10 minutos Para que nos den muchos puntos de experiencia Si no se esperan No les darán tantos puntos de experiencia que digamos Vale, entonces Esperamos ese tiempo y volvemos rápidamente Les quería decir también que este mapa le traje ayer Pero han actualizado y hay nuevos bugs amigos aquí Vale amigos, como pueden ver Acabamos de esperar ya los 10 minutos Y nos acaban de dar 1400 puntos de experiencia Una vez que esperemos ese tiempo Vamos a comenzar a hacer el bug amigos Vale, para hacer el bug Lo único que tienen que hacer amigos Es irse aquí donde está el botón de apoyo a un creador Y se van a ir por acá construyendo un suelo amigos Vamos a construir un suelo aquí Y luego de aquí van a girar hacia este lado De la espalda de apoyo a un creador Y vamos a construir hacia arriba Dos rampas amigos Uno, dos Luego vamos a construir un suelo aquí amigos Aquí Y luego a la izquierda vamos a girar Vamos a construir otro suelo Luego otra vez a la izquierda giramos Y construimos otro suelo Luego de aquí vamos a construir amigos Tres rampas Uno, dos y tres Luego de aquí vamos a construir otro suelo amigos Y de aquí vamos a girar hacia la derecha Y vamos a construir una rampa Esta rampa la vamos a editar en forma de escalera Como pueden ver así Hacia adelante y hacia la izquierda Vale, y ahí queda Y construimos aquí tres rampas más Uno, dos y tres Vale, y luego van a construir otro suelo aquí amigos Luego van a girar a la izquierda Y van a construir otra rampa Y esta rampa también la vamos a editar de igual manera Así y a la izquierda Vale Y ahora vamos a girar por aquí Y de aquí vamos a construir dos rampas más hacia arriba Luego aquí vamos a construir un suelo amigos Y luego de aquí vamos a girar a la derecha Y construimos dos suelos más Dos y tres ya vale Y aquí vamos a encontrar un botón secreto Como pueden ver aquí en la esquina Vamos a dar a enter Y veamos los puntos de experiencia que nos va a dar Vale, veintiséis mil Y aquí está otra esquina Aquí está otra esquina aparece Vale, ahí nos dio veintidós mil más Aquí está otra esquina Ahí nos dio diecisiete mil más Vale Y aquí está otra esquina Presionamos y nos dio trece mil puntos de experiencia Ya casi aumentamos de nivel como pueden ver Ahora sí vamos a presionar esta otra esquina amigos Acabamos de subir de nivel ya Vale, está rotísimo como pueden ver este bug Vale, ahora sí vamos a presionar nuevamente Nos dieron doce mil puntos de experiencia Aquí vamos a presionar nuevamente Y nos dieron diez mil más de experiencia Como pueden ver está rotísimo este bug Y solo haciendo esto nada más Vale, ahí nos dieron nueve mil puntos de experiencia más Aquí Aquí nos dieron nueve mil puntos de experiencia más Y en total nos habrán dado algo de Ochenta más Nos habrán dado como Ciento cincuenta mil puntos de experiencia A doscientos mil puntos de experiencia amigos Que es bastante Y si quieren volver a ganar más puntos de experiencia Lo único que tienen que hacer amigos Es nuevamente van a hacer Finalizar la partida Y luego se van a ir A jugar de nuevo amigos Luego de eso Esperamos unos segundos A que vuelva a cargar el mapa Vale, ahí Volvió a cargar el mapa Y vamos a aparecer nuevamente aquí Aquí tienen que esperar nuevamente Los diez minutos amigos Le damos a yes Aquí tienen que esperar Los diez minutos nuevamente Para que vuelvan a hacer el bug Se los recomiendo bastante amigos Que se esperen sus diez minutos Y así comiencen a hacer nuevamente El bug que les acabo de enseñar Bueno amigos Espero les haya gustado el video Y si fue así No olviden de regalar un like Suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Para que así puedan ver Cada uno de nuestros videos Que estaremos subiendo Durante todos los días de la semana Y no olviden también De compartir el video Nos ayuda de mucho Eso me motiva a seguir adelante Con nuestro canal Bueno, se les agradece mucho Por su apoyo Con ustedes será Hasta el siguiente video Bye